El individuo lucha para conseguir responsabilidad y ésta no tiene otros accesos que los de la conciencia y la conciencia. Mi objetivo es investigar este momento del desarrollo industrial donde la práctica artística comienza a incorporarse de manera natural dentro de la producción industrial, en un momento en que la producción industrial tradicional, o entendida como producción fordista, comienza a dejar el ámbito de la fábrica y enfocarse en la creación de una dimensión social o de tener repercusiones en el espacio social. El proyecto surge de una fascinación con el trabajo de Isaac de Azpardo y una serie de intelectuales gallegos en el exilio, que durante los años de la dictadura comenzaron a hacer un proyecto de recuperación de la memoria, tanto histórica como artística, de la región y se convierte en un laboratorio en el que se recuperan una serie de figuras y de prácticas de arte de vanguardia. Y en 1963 este proyecto toma el nombre de Laboratorio de Formas y empiezan a explorar las posibilidades que ofrecen el binomio Arte e Industria que digamos que se cristaliza primero en la reapertura de la fábrica de Salgadelos en Lugo. La intención de esta residencia era recuperar todo este legado, tanto formal como discursivo y teórico, del laboratorio de formas original y generar dos líneas de trabajo. Por un lado una investigación y una reactivación de las formas y los experimentos formales que el laboratorio de formas desarrolló y usando para ello nuevas tecnologías, la incorporación de medios digitales a la producción, tanto modelado en 3D como escaneado de objetos reales para posterior procesado en 3D y luego ver también trabajar con el cuerpo de texto, con este manual de empresa, la discusión sobre la organización de industrias manufactureras que Isaac de Azpardo había generado. Entonces en principio hemos trabajado con una serie de programadores, generado un pequeño robot de texto en PEL que traza las que analiza digamos el texto original y la frecuencia y la ocurrencia y los nodos, las relaciones entre palabras y genera nuevo texto a partir de las probabilidades que se encuentran en las nociones de estilo, de contenido que se encuentran en el texto original. Cuando una organización desborda su función, se hace un instrumento oneroso y los estragos que produce son mayores que los de su antípoda, la anarquía.